Cecilia Paulino, madre del cantante del género urbano Wilton Disla Paulino, la selección más fina, ultimado a puñaladas en el sector El Madrigal, pidió que caiga todo el peso de la ley contra un hombre identificado como Julio César, imputado del hecho. Vengo por el caso de White Sin, la selección más fina. Yo quiero que se haga justicia con mi hijo. Hoy era el día y se reemplazó para el 19 de agosto, porque yo quiero 30 años y no me paga. Porque mi niño era demasiado bueno. Y un muchacho estudioso, todo el mundo lo conoce. Aquí, en todas partes, y yo quiero la pena máxima para ese asesino de mi hijo. Wilton Disla, la guayza y la selección más fina, lo conocían como artista. El acusado se llama Julio César, nada más es así que se llama el asesino que me asesinó a mi hijo. Y yo quiero justicia, porque aquí no hay justicia. NTN y Dalmis Arias.